Componente de vectores Supongamos un vector en un plano coordenado, XY, el vector A y podemos hacer unas proyecciones de este vector en los diferentes ejes La proyección en el eje X del vector A la podemos denominar como otro vector, el vector AX y la proyección de este mismo vector sobre el eje Y la denominamos AY Entonces el vector A lo podemos definir como la suma vectorial de dos componentes Componentes vectoriales AX más AY Podemos hallar relaciones entre el ángulo y los distintos componentes que hemos dicho Por ejemplo podemos tener AX sobre A ya en magnitud igual a coseno del ángulo También podemos tener la relación AY sobre A también en magnitud igual a seno de teta Estas son relaciones trigonométricas Y podemos tener también Despejando Que la componente X del vector A Es igual A A Por el coseno del ángulo Lo mismo podemos despejar AY y decir Que AY es igual a A seno de teta Y con eso también podemos definir algo y es que la tangente recordemos Por su relación trigonométrica es igual a Seno de teta Seno de teta Sobre coseno de teta Es decir Que si yo reemplazo lo que he hallado Podemos obtener que es A sub Y Sobre A sub X Estas serían entonces las componentes de un vector En este caso el vector A Que si yo reemplazo